Tenemos en línea a Martín Ocampo, legislador de la UCR Evolución, el sector que responde a Martín Lustó en el Capital Federal y es vicepresidente del Radicalismo de la Capital. ¿Cómo estás Martín? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Encantado. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. La verdad que yo empecé el programa, trato de no empezarlo con demasiada angustia, pero me llamaba la atención, la verdad que quería con vos reflexionar primero, antes de meternos en otro tema, un poquito, me dio una sensación de vacío ayer la situación, sobre todo porque el gobierno atribuye las culpas a los demás frente a un vacío de poder y una interna, pero también he visto que el PRO a veces no se modera en cuanto a sus críticas y a no poder moderación, digamos, en la crítica a un gobierno. Me parece que ningún de estos dirigentes, de los dirigentes de los dos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, no se dan cuenta que acá, un paso del falso, sin masa como Ministro de Economía, o con el vacío de poder Alberto Fernández, estamos en una hoguera, digamos. ¿Vos cómo lo ves? Porque te lo planteo porque vos sos radical, los radicales siempre se han movido con esta otra moderación, y en esta crisis, la verdad que jugaron el rol democrático que tienen que jugar, ¿no? Mirá, yo estoy, como todos los radicales y todos los argentinos, estamos muy preocupados por lo que pasa, y lamentablemente lo que no se termina por dilumbrar es un rumbo, y el rumbo normalmente en las democracias representativas los ponen los presidentes y los ponen las autoridades ejecutivas. Y eso trae situaciones sobre incertidumbre, y sobre eso hay también situaciones de especulaciones políticas en el marco de una estrategia electoral que ya está desplegada para el recambio de autoridades este año, con lo cual es un cóctel explosivo, por eso yo creo que más que nunca el gobierno tiene que estar en condiciones de cohesionar esfuerzos, unirse en un programa político y en un programa económico, y llevar adelante ese programa económico, que los argentinos están esperando decisiones, a veces lo que pasa es que las decisiones no llegan, o llegan tarde, o hay una posición dice uno y otra posición dice otro, y eso no ayuda para nada al país. En algunos casos, esa no decisión también es una manera como de lavarse las manos y no tomar decisiones, así que yo creo que en definitiva es el gobierno el que tiene que darle el puntapié inicial, en todo caso si hace falta convocar a los sectores de la oposición, porque la Argentina necesita del esfuerzo de todos, convocarlos, pero desinteresadamente y para sacar a la Argentina adelante. Claro, lo que pasa es que esto, claro, si esto lo hablábamos con el gobierno de lo que fue Raúl Alfonsín, y las democracias fuertes que vivimos en la Argentina desde 1983, sin duda habría mayor generosidad de un lado y del otro, en el sentido de mostrar una señal. Yo lo que no veo, por supuesto que el gobierno depende, hoy me parece que depende de Sergio Massa porque muestra que él es el que tiene poder, digamos, y su renuncia sería tremenda en este momento, pero me parece que antes no les costaba tanto a los dirigentes sentarse en una mesa de consenso y por lo menos planear la transición al margen de la campaña, ¿no? Yo creo que lo que me parece que está pasando y también da cuenta en lo que la gente percibe de la dirigencia política y de los sistemas políticos en general, es que hay bastante disociación entre cuáles son los intereses de los políticos y los intereses del país, de la Argentina o de las organizaciones que los tocan gobernar. El centro de nuestra actividad diaria, el 90% del tiempo que dedica un político tiene que estar dedicado a transformar la realidad, a las políticas públicas, a ver de qué manera construye mejores estrategias para modificar las realidades que la Argentina tiene. Y si querés el 10% del tiempo que se ocupa en todas estas cosas de la estrategia electora, las cuestiones más vinculadas a los resortes del poder, ¿no? Pero yo creo que en algún punto lo que la gente percibe es que esto está desfasado, que es el 90%, estamos discutiendo cosas de la política, si la elección es mañana, si es pasado, si el candidato va a ser este, si la paso, si esto le conviene a uno, si el otro le conviene al otro, y esa parece ser la discusión de la política y nunca está en juego la discusión de los problemas estructurales de la Argentina, porque aparte yo creo que cuando discutamos los problemas en serio, va a haber mucho más acuerdos que divergencias. Vamos a darnos cuenta que el camino por ahí es más fácil de obtenerlo si discutimos sobre las cosas. Ahora, si yo voy a discutir, si me gusta Massa, o me gusta Alberto Fernández, o Cristina, y por ahí no nos vamos a poner de acuerdo seguramente. Ahora, si alguna política necesita ser discutida, y bueno, por ahí la discutimos a fondo y nos ponemos de acuerdo en alguna política estratégica. La Argentina realmente necesita políticas estratégicas. Acá, si no vienen todos estos mensajes salvadores, ¿no? Viste cuando la política fracasa vienen estos personajes que ofrecen soluciones mágicas e instantáneas. Claro. Y que después termina siendo otro fracaso. Claro, pero que además... Mientras tanto ganan la decisión popular. No, no, que además es tan lógico lo que decís, que salvo en el caso de Javier Milley, lo digo directamente, abiertamente, salvo en el caso de Milley, que propone cosas extremas y me parece desorbitadas, pero que si urqueteas un poquitito, forma parte del discurso. Yo no sé si esto lo puede aplicar, ¿no? Que sé yo, en el caso de que ganara. Salvo él, todos los demás coincidimos en... Bueno, no todo el poder para el Estado, pero el Estado tiene que estar presente igual. No que... Digamos, hay moderaciones, como vos decís, los dirigentes no están tan en desacuerdo con las cosas. Es decir, pero... Por supuesto, vos imagínate, tenemos que discutir, ¿cómo hacemos con la industria del litio? ¿Qué hacemos con el tema energético? ¿Qué hacemos con el tema minero? ¿Qué hacemos con el tema agropecuario? No sé, cinco o seis estructuras de las políticas más importantes que la Argentina tiene que desarrollar de cara a su desarrollo estratégico, ¿no? Y a partir de lo que queremos de eso, nuestra estrategia de inserción en el mundo. ¿Cuáles van a ser nuestros socios? Y en esas cosas nos ponemos de acuerdo, listo, ya está, la Argentina resolvió el 90% de sus problemas. Pero totalmente. Lo demás es un griterío. Y después discutís también los temas educativos, los temas de salud, ya está. Y después, bueno, tenemos tiempo para... Pero tenemos un norte común, una idea hacia dónde ir, que la siguen todos los gobiernos, ¿no? Que acá todos se plantean como nuevos fundadores, ¿viste? Eso es otra cosa. Totalmente. Cada funcionario que llega a su dependencia parece que nada existió antes que llegara él. Y no es así. La Argentina ya estamos acá y nosotros ya estamos hablando porque existe un montón de gente de nosotros que armaron esta nación. No, no, y además... No, no es de casualidad. Pero por supuesto, además no es una charla superficial, sino que tiene que ver con modos. Tiene que ver con modos. Los dirigentes políticos se gritan a través de Twitter. Ninguno levanta un teléfono. Vos fijate que hubo señales de Alberto Fernández y Massa en un momento determinado, por ejemplo, de competencia entre ambos. Ayer bastó que finalmente Massa hablara con el FMI y, bueno, Alberto se mostrara aliado de él en una foto y hoy bajaron 20 puntos los mercados. Digo, si mostraran acercarse, aunque no coincidan, me parece que darían señales diferentes. Me parece que eso forma la parte de la política, ¿no? Pero falta de la política y de la responsabilidad y sobre todo cosas del patriotismo. No hay que perder de vista. No, ni habla. Que nosotros, el primer objetivo que tenemos no es... Yo no es que me vaya bien a mí después que me vaya bien al partido y después que le vaya bien al país. Es al revés. Primero que le vaya bien al país, después que le vaya bien al partido y por último a los hombres. Pero lo primero es el país. Entonces acá parece que todo el sistema está subvertido. Siempre discutimos... Pero vos fijaste la discusión pública. ¿Es por personas? No, no, totalmente. Todo el tiempo. Bueno, hay dirigentes... Es cierto que no hay un nivel de dirigentes, digamos, de relieve que superen la media como lo había en su momento, ¿no? Hablo desde Perón hasta Irigoyen, qué sé yo. No hay eso, no hay... Ahora, el radicalismo, ¿cómo convivís en esto? Porque hay como dos realidades, ¿no? El radicalismo a nivel nacional que compita en las internas de las PASO, de Juntos por el Cambio, y el radicalismo de la capital que sí tiene definido, después vamos a hablar por lo de Rorri de Larreta, que tiene definido un apoyo, en tu caso, en el caso de Evolución, y muy firme en la capital, el apoyo a Martín Lustó. ¿Cómo conviven esas realidades? Y bueno, como siempre en el radicalismo, ¿no? Que es un partido versátil, con muchos años de historia, y con un gran debate interno que le permitió subsistir hasta ahora, ¿no? Más de 100 años. Y lo hacemos de la misma manera que se hace siempre. Nosotros entendemos que en la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos un candidato potente que puede ganar la ciudad, y tratamos de llevar nuestras propuestas para... Aparte, el radicalismo en la ciudad gobernó mucho tiempo, ¿no? Y siempre ha sido ganador de las elecciones, en su gran mayoría, desde el 83 en adelante. Creo que salgo de la elección en la que ganó Germán González en el 93, creo que nunca ganó el PJ en la ciudad de Buenos Aires. O ganamos nosotros, o ganó la Alianza, o ganó Ibarra, o ganó el PRO. Pero además... Nosotros ganamos un montón de elecciones. Entonces creemos que tenemos arraigados en la ciudad de Buenos Aires vínculos con la gente que nos permiten, con un buen candidato, llevar las propuestas a nuestra gestión. Claro, eso es como se perdió, bueno, es un motivo de análisis, ¿no? Como el radicalismo perdió el control de la ciudad de Buenos Aires cuando tuvo chicanas al margen con una situación donde muchos dirigentes de la oposición no apoyaron, pero el jefe de gobierno de la ciudad llegó a ser presidente de la nación, como Fernando de la Rúa. Claro, que muchos lo cuestionan como presidente y su rol como presidente, pero nadie dejó de valorar su rol como jefe de gobierno, ha sido bueno. Y como Enrico Oliveira después, por supuesto. Como Enrico Oliveira, claro, sí, por supuesto. Nosotros, aparte en ese proceso casi fundacional de la institucionalidad de la ciudad, para los que no... La institucionalidad de la ciudad de Buenos Aires se empieza a conformar en 1996 cuando la ciudad empieza a tener su autonomía, porque antes el intendente lo ponía el presidente de la nación. Y por eso había intendentes peronistas. En el radicalismo ganaban las elecciones, pero los intendentes eran peronistas. Y bueno, a partir del año 96, de la Rúa comienza ese periodo de forjamiento institucional de lo que es hoy la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Con todo ese tema fundacional, la gestión de la Rúa en la ciudad de Buenos Aires ha sido muy buena. Y tanto que ha sido valorada y por eso también fue votado como candidato, como presidente de la nación por su gestión en la ciudad. Y nosotros vamos a seguir con los valores del radicalismo a la elección, tratando de convivir con todos los sectores políticos, primero en la interna, en la PASO, y segundo, también convocando a todos para poder rebatir las mejores políticas para la ciudad, entendiendo que el diálogo con las otras fuerzas políticas nos enriquece a todos, que hay que salir del camino del enfrentamiento y encontrar propuestas para que sean propuestas de Estado. Lo mismo que les planteamos a la nación, hacerla en la ciudad. ¿Por qué? Por supuesto que la semana pasada lo hablamos y lo hablamos con un funcionario de gobierno, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿por qué la oposición en el PRO, o un sector del PRO que apoya a Jorge Macri, o el propio Macri, que apoya a Jorge Macri, a su primo en la capital, consideró que la decisión de Rodríguez Larreta, que tenía poder para tomar esa decisión de la elección concurrente, en la ciudad de Buenos Aires, era beneficiar al radicalismo? ¿Vos qué tenés para responder? No, que no es así, que es una decisión, en todo caso, que lo que no hace es dejar a todos en igualdad de condiciones, van a ir todos a una elección, la gente va a poder votar, cualquiera de los dos candidatos, y la gente va a ser la que decida, en todo caso, que es la soberanía popular, es el pueblo decidiendo en las urnas, y es todo sin igualdad de condiciones, lo que pasaba era todo lo contrario, era que si se hubiera optado por el otro modelo, lo que había es un privilegio a favor de otro candidato, porque si en una elección al presidente vos podés colgar todas las boletas de los candidatos más potentes, que eran en este caso Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich al presidente, y Lustó no tenía esas posibilidades, reduce las posibilidades de competencia de Lustó, porque en definitiva después van todos colgados de la boleta presidencial, de esta manera se genera un debate solamente de las autoridades de la ciudad, y la gente va a elegir a jefes de gobierno separados de la boleta presidencial. Yo creo que lo que hace esto es generar condiciones de igualdad en la competencia, no lo favorece a Lustó, en todo caso, no se terminó sobre la ventaja que tendría el PRO si fuera otro el modo de elección. Aparte de que para mí este sistema electoral tiene algunas cosas que son novedosas, son buenas, primero más rápido, facilita un debate sobre los temas de la ciudad. El voto electrónico. El tercero es ambientalmente sustentable, porque no se genera menos papel, menos engorroso, los resultados van a estar más rápidos, con lo cual me parece que tiene un montón de ventajas, pero bueno, más allá de eso, no deja de ser siempre una decisión política, la forma y la convocatoria, y ahí se juegan estas especulaciones. No, es que además Rodríguez Larreta no está decidiendo quién va a ser el candidato. Antes tenés que pasar, tenés que ir a las PASO, es decir, si la gente decide por uno o por otro, lo pone a Macri y lo pone a Lustó, qué sé yo. Claro, es la gente la que va a decidir a quién va a votar. La gente va a ir a la elección, en la PASO, y va a decidir si va a ser el representante de Juntos por el Cambio, va a ser Jorge Macri o va a ser Martín Lustó. No va a ser más nadie que eso. Y lo que hizo Larreta fue dejar la cancha que estaba inclinada, si no fuera así, ponerla en un plano para que todos puedan competir. Martín, una última cosa. Vos sos un dirigente radical de evolución, un hombre, ya dijimos, del riñón de Martín Lustó. ¿Qué porvenir le ves o qué? A ver, ¿qué característica le verías a una ciudad de Buenos Aires gobernada por Lustó y por el radicalismo? Mirá, nosotros somos el radicalismo dentro del marco de una alianza política, que es Juntos por el Cambio. Así que veo muchas similitudes con las gestiones actuales, con la gestión de Larreta. De hecho, muchas de las cosas que están en la gestión de Larreta han sido propuestas, llevadas adelante por nosotros, o sea, son cosas que nosotros hemos planteado en otras campañas electorales. Y veo cierta mirada, sí que es distinta, toda esta mirada institucional, la mirada sobre la base, sobre todo el tema educativo, y lo importante que es la educación como forma de movilidad social ascendente, los temas de la justicia social, y sobre todo de la justicia del sistema judicial, también que son temas que los radicales siempre tenemos una mirada por ahí distinta y conocer más esos temas. Pero en líneas generales es una continuidad nuestra propuesta de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, con las particularidades de la mirada nuestra propia, ¿no? Pero sí, hay muchas coincidencias. Somos la... Vamos a ser el gobierno de Juntos por el Cambio, no va a ser solo el gobierno de la Unión Cívica Radical, porque estamos en el marco de una alianza. Martín, te agradezco mucho la participación, la verdad que ahora viene la presentación de las fórmulas, está Cristina mañana en un acto, no te voy a abrumar ahora con todo esto, pero hay mucho de política para hablar, así que te voy a volver a llamar en este año importante electoral, porque, bueno, la voz del radicalismo siempre y su moderación tiene una importancia fundamental. Te agradezco mucho la participación en el programa. No, gracias a ustedes por el llamado y hasta la próxima, un abrazo a todos. Gracias, Martín Ocampo, legislador del radicalismo de evolución.